Si te digo que te amo Es una diabla bien vestida, ella me enamoro Hace todo lo que pide, ella me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con las ganas me das lo que quiero Aunque te vienas como ángel, la oficial tiene sus trucos Es por eso que hace tiempo ya no duermo solo Ya yo no duermo solo Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Ni las horas se nos pasa Y te quiero así, media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoro Con su carita de inocente, ella me enamoro Es una diabla bien vestida, ella me enamoro Hace todo lo que pide, ella me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con las ganas me das lo que quiero Aunque te vienas como ángel, la oficial tiene sus trucos Es por eso que hace tiempo ya no duermo solo Asi que te amo, que tu amor me tiene enfermo